El jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, afirmó que esta institución no tiene base legal ni estructura para desarmar a los grupos parapoliciales que surgieron en el país desde abril del 2018 para reprimir las protestas antigubernamentales, por lo que asegura que esa labor le corresponde ejecutarla a la Policía Nacional. Y será ello, en el marco de lo que tiene instituido en su ley, la ley policial, de la forma que más conviene proceder en sus niveles de actuación. Para el analista político Agustín Jarquín Anaya, esta institución no respeta la constitución política como tanto lo presumen, pues han mostrado un claro partidismo a favor del actual gobierno de turno, cuando en su ley orgánica se establece que son apolíticos. Que también tienen que erradicar el partidismo. Francamente, ha sido lamentable ver a oficiales del Ejército con la bandera de un partido, en este caso el partido del gobierno del Frente Sandinista, lo cual viola la constitución y la propia ley orgánica del Ejército. Entonces, quisiéramos realmente que las palabras del general Avilés no choquen con una realidad. Que ojalá tenga razón y para ello tiene que proceder en esas dos vías. Uno, efectivamente, proceder a desarmar a las civiles o paramilitares armados. Y segundo, eliminar todo partidismo dentro de la Fuerza Armada. El jefe militar además negó que de sus almacenes hayan salido armas que usaron durante los meses más violentos de la represión en Nicaragua. Después de que nosotros suministramos armas, no hay un solo arma que ha salido de los almacenes nuestros. Nosotros nos enfocamos en medio de toda esta grave situación que despuntó en el país a partir de abril, en proteger por orden del Presidente de la República, protegemos los objetivos vitales para el funcionamiento de la Nación. Y además de eso, fortalecimos esa estrategia del muro de contención para que esas circunstancias por las cuales estamos atravesando no hubieran afectaciones severas al país, a su seguridad. Asimismo, denunció durante una reunión con jefes de prensa de medios oficialistas por los preparativos del 40 aniversario de fundación de la institución, que han recibido ataques a través de redes sociales, en referencia a los señalamientos de que el Ejército es cómplice de la represión gubernamental. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV